Primera partidita yo solo, al fin es todo este, he jugado con esta gente pero no sabe ni colocarme el arma Y he grabado este vídeo porque da la puta casualidad que me he encontrado un rifle, un sniper Que es con lo único que se juega la puta mierda del Battlefield este Porque el resto de armas se me van que te cagas Y bueno, ahora he encontrado un enemigo pues he hecho mi primera baja Y además ha sido chula porque, bueno, es chula Un pavo que iba en un camión Vamos a ver Mi primer salto aquí, escondida Vamos a ver que encontramos por aquí Vamos directos a esta casita Vamos a cerrar la puerta No sé ni cerrarla Como cojones se cierra pues nada, a ver si se le queda abierta Una pipa Que además es un revólver, mola A ver que hay por aquí arriba Y aquí tenemos la primera arma Ver un franco, tío Como mola Un franquito Y además es la car 95, 98 Joder Puta suerte Mi arma, es mi primera partida y me encuentro en mi puta arma Manda huevos Lo que pasa que, bueno, no tiene mira Pero bueno Y aquí no sé yo cuál es mejor y cuál es peor Bueno, no tengo ni puñetera idea Voy cogiendo aquí cosas que no sé qué son Estos son mafalas Y aquí he cogido esto que no sé qué es No sé qué arma es esta Pero también va de puta madre Ya me lo explicará No sé si eso también es un fusil No, no sé qué coño es Pero aquí cuando lo vea ya me lo dirá Bueno, digamos que voy medio armado con dos armas Esto que tiene pinta también de ser un franco Voy con dos francos Lo que pasa es que este no sé cuál es Porque yo no lo he usado con esta mira Este sí, esta es la car Y este pues no tengo ni puñetera idea, la verdad Pero parece un automático Lo que pasa es que si mira, bueno, no lo son nunca Y por ahí sí hay un camión ¿Ves? Y este puede ser mi primera baja Puede ser el camión por ahí viene No sé si le sale una cabeza, pero... Joder, 87 Me he quedado con la puta Esto es tiro a tiro Va a ser complicado Así que me voy a poner... Me voy a poner la otra Que es más automática No sé si me acuerdo es Ahí, liquidado Primera, primera Partida, primera baja Ayudado con mi car Jiji Adiós No sé si me acuerdo es que me voy a poner la caja No sé si me voy a poner la caja